Ya llega la bailadora que a todos hace bailar Es la reina de la fiesta cuando se pone a bailar Y cuando escucha una cumbia nadie la puede parar Porque llevan en compás de guiros y tumbadoras Ya llega la bailadora que a todos hace bailar Dejenla bailar el que baile ahora El que baile la bailadora Al son de palmas y tumbadoras Que baile la bailadora Dejenla bailar el que baile ahora Que baile la bailadora Al son de palmas y tumbadoras Que baile la bailadora Y este es nuestro sabor para todas las bailadoras ¡Hola! Quiero que una loretana conmigo venga a bailar Quiero que una loretana conmigo venga a bailar A gozar de una cumbiamba Domingo de carnaval Ay, pa' gozar de una cumbiamba Domingo de carnaval Les pido a la loretana Que vayamos a la fiesta Pa' que baile la cumbiamba De mi tierra loretana Les pido a la loretana Que vayamos a la fiesta Pa' que baile la cumbiamba De mi tierra loretana ¡Como! 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 Y este es el auténtico ritmo De los tirios de Santa Fe Y a gozar y a vacilar Con la loretana ¡Como! ¡Como que sí! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Qué bueno! Y dice Y llegó el número siete ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá el número siete? ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá el número siete? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Soy testigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Soy testigo y nadie sabe la verdad Siete son pecados capitales Siete son Días de la semana Siete son Colores del arco iris Siete son Cuando estás de mi guitarra ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Soy testigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Soy testigo y nadie sabe la verdad Y vamos todos gozando así Siete son Mercados capitales Siete son Días de la semana Siete son Colores del arco iris Siete son Anotate mi guitarra ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Soy testigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Soy testigo y nadie sabe la verdad Soy testigo y nadie sabe la verdad Soy testigo y nadie sabe la verdad Oe, oe, oe ¿Para qué cante usted? Oe, oe, oa ¿Qué ganas de bailar? Oe, oe, oe ¿Para qué cante usted? Oe, oe, oa, que ganas de bailar Un hombre en soledad, por enojos de mar Culpables son sus besos, que me han hecho enamorar Hoy la recuerdo yo, he herido el corazón Pues ella se ha marchado, sin un adiós Ya no estás, ya no estás, ¿dónde estás, soledad? Ya no estás, ya no estás, ¿dónde estás, soledad? Música Eres un pedazo de mi corazón Que llego a mi vida, a darme calor Por ser tan pequeña, tan llena de amor Me has enamorado, por ser como sos A donde tú vayas, contigo estaré Y estando a tu lado, feliz yo seré Porque eres tan simple, te quiero cantar Y con estos versos, te voy a llamar Mi niña ternura, rayito de sol A donde tú vas a dar, quiero estar con vos Mi niña ternura, rayito de sol Eres un pedazo de mi corazón Yo que todo te brindaba Yo que todo te lo di Yo que hasta mi vida te daba Y hoy que tú me pagas así Ya no tengo más remedio Debo volver a empezar Si es que un día fuiste mía Y hoy conmigo ya no estás Sin pensar que yo te quería Y sin pensar que ya fuiste mía Te fuiste a llegar a los brazos De otro querer Y sin pensar que yo te quería Y sin pensar que ya fuiste mía Te fuiste a llegar a los brazos De otro querer Quisiera tener la luna entre mis manos Para regalar un poco de su luz Quiero guardar la rosa de tu pelo Para recordar que te di mi corazón Y aunque después tal vez Me quede sin su amor Y no pueda tener la luna con su luz Ya no me importará Si he podido amar Por eso canto a la felicidad Quisiera tener la luna entre mis manos Para regalar un poco de su luz Cuando tú pasas bailando Yo siento que puedes vibrar y vibrar Siento que ya no te tengo Y que mis deseos me hacen soñar Sé que no tengo la culpa Que yo no te tengo y me muero por ti Cuando te veo con otro Y tú estás bailando Moviéndote así Bailas, bailas Moviéndote así Bailas, bailas Y me haces sentir Cuando te miro Siento enloquecer No sé qué será de mí Si no eres una buena mujer Dueña de mi sentimiento Tú quieres que vuelva hacia ti Pero la vez que ahora es tarde No quiero nada, nada de ti Fuiste para mí traidora Ya vete, no quiero sufrir Hoy ya no quiero equivocarme Porque mi amor a otra le di Porque tú sabes que has perdido conmigo Porque no eres una buena mujer Porque tú sabes que no te pertenezco Mejor olvida que fui tuya una vez Porque tú sabes que has perdido conmigo Porque no eres una buena mujer Porque tú sabes que no te pertenezco Mejor olvida que fui tuya una vez Cuántas caricias que me brindabas Corazón Cuántas caricias que tú me brindabas Cuántos recuerdos me quedan de ti Y hoy que me encuentro en mi cuarto vacío Mira tu foto y lloro por ti Extraño tus ojos, extraño tus besos Me falta tu risa, me falta tu amor Estando tan lejos vivo prisionero Es tu amor sincero que no volverá Amor, tú te marchaste y me dejaste Abandonado y sin tu calor Te va pasando el tiempo Y voy comprendiendo que no volverás Amor, tú te marchaste y me dejaste Abandonado y sin tu calor Te va pasando el tiempo Y voy comprendiendo que no volverás Ya no quiero de tus besos Ni de tu amor Ya no quiero de tus besos Ya lo nuestro terminó Me cansé de tus caprichos Ya no quiero de tu amor Es por eso que me marechó Quiero estar lejos de ti Yo ya tengo quien me quiera Y este amor me hace feliz Quédate con tus caprichos Ya no quiero de tu amor Sé que vas a arrepentirte Pero todo terminó Quédate con tus caprichos Ya no quiero de tu amor Sé que vas a arrepentirte Pero todo terminó Tanto tiempo junto a ella ¿Cómo poder olvidarla? ¿Cómo poder olvidarla? ¿Cómo poder olvidarme? Cuando viví junto a ella Si fue la luz de mi estrella Y la mejor devoción Voy que el tiempo ha pasado Y en mi mente es un recuerdo Y aquí me encuentro solo Y aquí me encuentro solo Llorando por su amor Y aquí me encuentro solo Y aquí me encuentro solo Llorando por su amor Y aunque quiera olvidarla En mi será un recuerdo Será mi amor eterno Y siempre la amaré Y aunque quiera olvidarla En mi será un recuerdo Será mi amor eterno Y siempre la amaré Nena, ya te olvidaste de mí Tarde mucho en quererte Tarde menos en pensar Que tan solo por tus besos Mi vida te quise dar Tarde llegué a convencerme Que tú no eras para mí Que temprano te has ido Que tarde es para vivir Negra, ya te olvidaste de mí Negra, ya no eres más mi querer Negra, ya te olvidaste de mí Negra, ya no eres más mi querer La cotorra de mi suega Está vieja y desplumada La cotorra de mi suega Está vieja y desplumada Y sé que ya no le canta Su cotorro en la ventana Y sé que ya no le canta Su cotorro en la ventana Por eso pregunto yo Si hay alguien que se animara ¿A quién será puede ver? La cotorra de mi suega Está vieja y desplumada La cotorra de mi suega Ya no le quiere cantar La cotorra de mi suega Está vieja y desplumada La cotorra de mi suega Ya no le quiere cantar La cotorra de mi suega ¡Ay, cotorrita! Esta vieja y desplumada Esta vieja y desplumada La cotorra de mi suega Ya no le quiere cantar La cotorra de mi suega Ya no le quiere cantar La cotorra de mi suega Está vieja y desplumada La cotorra de mi suega Ya no le quiere cantar La cotorra de mi suega Está vieja y desplumada La cotorra de mi suega 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 Ya no le quiere cantar La cotorra de mi suega